Hola Géminis, soy Maya Luna y en esta oportunidad voy a compartirte lo que traerá este 2022 en los diferentes ámbitos de tu vida. Géminis, voy a comenzar con estos arcanos que nos van a permitir ver cuál va a ser ese acontecimiento, la energía o ese asunto que tomará tu atención durante esta temporada 2022 para ti y luego vamos a cambiar de tarot porque comenzaremos a ver situaciones y escenarios más específicos en diferentes ámbitos para ti. Déjame barajar un poco más Géminis, comenzamos con tus predicciones entonces. Ok, Géminis y te sale, fíjate, te sale la carta despacio. Esta carta básicamente te invita Géminis a no medir tu tiempo con un reloj ajeno. Esta carta te dice que no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de buscar refugio en todas partes y como te dije no medir tu tiempo con el reloj de otra persona porque otro ya está casado, porque otro ya tiene hijo, ya tiene un negocio propio, yo no, no. Todo va a llegar en el momento en el que tenga que llegar. De hecho, esta carta despacio me dice que estás avanzando quizá no en el ritmo que tú desearías, Géminis, pero sí estás avanzando a paso firme, ya sea en ese tema de salud, en ese tema económico, laboral e incluso en un asunto relacionado con el amor, con relaciones, con encontrar a esa pareja, con llevar la relación a otro nivel y para muchos quizá de ampliar la familia. Aquí también veo que, fíjate, este va a ser un momento Géminis en líneas generales para ti, lo que traerá para el 2022 será un periodo de establecer alianzas, de emprendimientos y si hay un aspecto que podría abrirte o cerrarte grandes puertas será el tema de la comunicación. Este va a ser un asunto Géminis que tendrás que tomar en cuenta, sobre todo porque este año hay cuatro retrogradaciones de mercurio, como este planeta es el que te rige a ti cuando retrograda, bueno Géminis y Virgo tienen que tener especial atención con todo lo que tiene que ver la comunicación, si bien van a ser cuatro retrogradaciones, no te preocupes Géminis que solamente con dos tendrás que tener especial atención y esta va a ser la segunda y la tercera retrogradación, es decir del 10 de mayo al 3 de junio, que por cierto va a retrogradar en tu signo como tal y luego del 10 de septiembre al 2 de octubre, aquí en esta temporada Géminis, toma la nota, igual aquí te lo voy a dejar en la pantalla, va a ser ese momento en el que tú tienes que tener mucho cuidado si tienes que firmar, hacer alguna compra y venta, estás iniciando un proyecto, recuerda que este año para muchos de ustedes será el año ya sea de independizarse o de comenzar algún tipo de proyecto paralelo, de hecho si quieres, si ya tienes en mente o en la primera etapa del año comienzas ya a identificar cuál es ese asunto o cuál es esa área en la que quieres emprender el tema de la comunicación, como te dije te abrirá o te podrá cerrar grandes puertas, esta va a ser un área en el que muchos comenzarán a experimentar, quizás no plenamente en el tema de la comunicación, pero si lo usarán como una herramienta para mostrar redes sociales, por ejemplo para mostrar ese producto o ese servicio que comenzarán a ofrecer, como te decía el tema de la comunicación te podrá abrir o cerrar grandes puertas y hablando de emprendimientos, si tienes alguna idea de negocio, si quieres dar ese paso importante, tomar la decisión, puedes aprovechar especialmente Géminis la entrada de Marte a tu signo que se manifestará a partir del 20 de agosto, esta va a ser el clímax, la etapa ideal para emprender, tomar iniciativa o para hacer algún avance o cambio relacionado con la creatividad, estos tres aspectos van a estar especialmente favorecidos para ti durante esta temporada o a partir de la entrada de Marte, el planeta de la acción y el emprendimiento, la iniciativa a tu signo, pero vamos a ver, vamos a comenzar Géminis entonces con los diferentes ámbitos de tu vida ok, Géminis, mira las espadas, las espadas me hablan de algunos conflictos relacionados con la comunicación así que nuevamente especial atención con este ámbito o con esta herramienta en tu vida, sobre todo en esas retrogradaciones de las que te hablé, a ver en líneas generales todo lo que tiene que ver en la parte laboral, tus finanzas, fíjate aquí la carta de el 7 de espadas me habla de un inicio no problemático, no de un inicio al que debes temerle, los primeros seis meses o quizá para algunos el primer trimestre o los primeros cuatro meses del año, el inicio de año digamos de alguna manera Géminis, para ti va a ser de siembra, va a ser de planificar, va a ser de idear, de trazar, diseñar esa estrategia, va a ser un año o una parte del año, la primera parte del año Géminis va a ser para ti de sembrar, de ahorrar, de ser muy prudente con tus gastos, con tus finanzas y esto no es para que te alarmes, esto es para que sepas que este primer año quizá o esta primera parte del año Géminis no va a ser el momento de recoger los frutos, el momento de recoger los frutos y fíjate que las cartas son bastante precisas para ti, va a ser a partir del quinto, sexto, séptimo mes del año, a partir de allí vas a sentir que hay como una especie de clímax en tus finanzas y en todo lo que tiene que ver con asuntos laborales o lo que sugiere para ti estabilidad, ese va a ser en el año o la temporada del año Géminis de los aumentos de sueldo, de los grandes ascensos, de los avances importantes en todo lo que tiene que ver con trabajo y dinero e incluso como te hablaba, el momento ideal para dar ese paso si ya vienes con la idea de que te quieres independizar o que por lo menos quieres tener algo paralelo que te permita aumentar tus ingresos. Aquí también veo, fíjate Géminis, la carta del 7 de espadas también me dice que la comunicación, vuelvo al tema de la comunicación, te abrirá o te cerrará grandes puertas, es un momento en el que tú no puedes estar comentando tus ideas de negocio, tú no puedes estar, si tienes trabajo, si haces un trabajo en equipo Géminis, no es un momento para ser amigos de todo el mundo, es un momento para ser inteligente, para saber a quiénes puedes dar tu confianza, ese va a ser uno de los grandes retos para ti Géminis, sobre todo para ti que eres un signo tan social y tan amigable, no siempre, pero la mayoría de las veces suele ser así y ese puede ser el tema de los amigos, la confianza, la comunicación, ese podría ser tu punto débil. Vamos a ver, entonces Géminis, vamos ahora a pasar al tema del amor, ya hablamos de trabajo, hablamos del reloj ajeno, ahora vamos a hablar del amor. Ok, aquí veo para las parejas luchas en busca de un equilibrio, en busca de un avance, aquí yo veo también que el tema de la rutina y bueno y esto quizás es un común denominador en muchos signos, sobre todo en la parte de las parejas y es que la rutina como que va a ser un elemento con el que ustedes o al que ustedes tendrán que hacer frente. La carta de el 2 de oros también me habla de ciertos roces que podrían tener relacionado con el dinero, pero no entre ustedes, no porque tú colaboras, porque yo, no, 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 no. Yo veo que esto tiene que ver con, no quiero decir que es una fuga de capital, pero sí con luz para afuera, oscuridad para la casa, es decir, ayuda a la suegra, ayuda a la mamá, al hermano y no se dan cuenta que ustedes tienen que ponerse como prioridad, sobre todo esas parejas que tienen el desafío de una casa nueva, de querer cambiar quizá el auto, de querer quizá hacer algunas mejoras o que sencillamente es el momento de ustedes invertir en la familia, en su estructura, en lo que es para ustedes el concepto de familia, en la medida en la que ustedes puedan evolucionar, en la medida en que ustedes pueden estar bien, allí pueden ayudar a otras personas, no pueden poner a otros salvo que sea un asunto de fuerza mayor, no pueden seguir poniendo y esto sobre todo quizá lo veo del lado de tu pareja Géminis, este va a ser el desafío para las parejas, buscar ese punto de equilibrio entre lo que están aportando para los hermanos, los estudios del primo, de la cuñada y lo que están dejando para ustedes, para el futuro, para el crecimiento, para la evolución de ustedes como pareja, sobre todo en lo que tiene que ver el asunto material. Ok, ahora veamos específicamente para los solteros Ok, Géminis Fíjate, lo primero que veo, la carta de el 6, la carta fuerza para ti, el 6 de oros, me habla de bendiciones que llegan a tu vida, no va a ser quizá el año, aunque para algunos Cupido los va a estar sorprendiendo, ya voy con ustedes, pero en líneas generales va a ser un año en el que no quiere decir que no te vas a comprometer, no quiere decir que el amor no va a tocar a tu puerta, a lo que quiero llegar es que primero es un año de bendiciones, de recibir, llegó el año Géminis, de disfrutar, quizá en temporadas anteriores tu prioridad era esa persona, tu prioridad era el amor, establecerte y ahora vas a ir como esta carta aquí con esta tortuguita que va a paso lento quizá, pero firme. Aquí te veo que será más importante para ti disfrutar cada etapa que llegar a ese momento de consolidación de lanzarte al agua o de formalizar algún tipo de vínculo, veo que no querrás saltarte o acelerar ninguna situación, te veo disfrutando, te veo pleno, te veo que dejando que todo avance, que todo fluya en el ritmo, al tiempo en el que deba hacerlo. Aquí también veo que puede que muchas cosas que en el pasado, fíjate la carta de la satisfacción, de lo que te genera placer, lo que te genera deseo, en el pasado puede que ahora tus expectativas estén cambiando y esa persona, eso que te gustaba, estamos hablando del amor, a lo mejor algunas características o esa persona en particular, puede que ahora con este cambio de expectativas Géminis ya sencillamente no te parezca interesante o no te parezca suficientemente atractivo o retador como en algún momento te pareció y esto podría ser más que para ti una gran sorpresa para muchos amores que estaban acostumbrados a que tú siempre estabas allí para ellos, te veo aquí que esto sí lo veo casi que comenzando el año, que comienzan a cambiar tus expectativas, sobre todo para esos viejos amores que te costaba tanto como avanzar, pasar la página, ahora veo que va a ser muchísimo más fácil y me parece que esta carta de las de copas que me anuncia la llegada de algo nuevo, de novedad, de diferente, de cosas que como que te sacan de la rutina, de la monotonía, tiene mucho que ver con este cambio de expectativas, este va a ser como te dije un año en el que no te querrás precipitar en ningún asunto y si bien el amor podrá tocar a tu puerta, tú querrás antes de tomar esa gran decisión conocer, disfrutar y sobre todo asegurarte de que no vas a cometer errores que en el pasado te costaron bastante, veamos Géminis, qué más dice para ti ok Géminis, específicamente esta parte de la lectura te la voy a dedicar al asunto de salud, la carta del emperador me habla de firmeza al momento de hacer ajustes necesarios, esta va a ser una etapa Géminis en la que si en ocasiones anteriores tenías algún tipo de dolencia y te tomabas unas pastillitas, la abuela te hacía algún tipo de hervido por allí verde y tú te mejorabas o por lo menos momentáneamente te sentías bien, este va a ser un momento en el que tú no puedes desestimar esas señales que tu cuerpo te puede estar enviando o no puedes sencillamente poner a un lado el tema de tu salud, este va a ser un momento para tomar las medidas necesarias, para hacer los ajustes necesarios y encontrar esta carta de el 2 de copas en esta oportunidad me habla de equilibrio, para encontrar ese equilibrio y esto tiene que ver con excesos, con algunos vicios, ese va a ser el reto para ti, poner a adaptarte o incluir en tu rutina hábitos mucho más saludables y revisar cuál es ese exceso que en lo sucesivo te puede estar pasando factura. Bueno Géminis esto es todo para ti, espero que te haya gustado la lectura, si aún no lo has hecho eres bienvenido también a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque así podrás estar atento cada semana cuando comparta para ti el horóscopo semanal. Géminis que tengas un excelente año.